El Ayuntamiento de San Sebastián, a través de su sociedad de fomento, ha puesto a disposición de Osaquideza el Hotel María Cristina, con 120 camas que podrán dar respuesta a la emergencia sanitaria que vivimos. La verdad es que quiero agradecer en primer lugar tanto a la cadena Marriott como a la dirección del propio hotel la facilidad para que esto sea posible y en segundo lugar también considerar que creo que un hotel que es protagonista en los momentos más dulces de la ciudad sea capaz también de ser protagonista de los momentos más duros que la ciudad puede vivir es un ejemplo de lo que es nuestra ciudad, de lo que es San Sebastián.